Por ejemplo, usted es tan distinto a Lina, que ha venido aquí y me ha jurado que es amor eterno lo que siente por Ernesto. ¿Es una bandolera? ¿Es una bandolera? Esa Lina es una bandolera, esa dice que está enamorada de Ernesto y yo una día la conozco yo de atrás. Yo tengo un video que le quiero mostrar de Lina. ¿De Lina la java? Porque la gente está aquí, la graba donde quiera. ¡Qué clase de chisme! ¿La cogiste en algo? Yo no es el público que lo manda todo, el público lo manda todo y quiero mostrarle, estoy tan feliz porque este Bartolo, que esté trabajando en un lugar que se encarga de la vida. Él está súper contento conmigo. Bartolo. Súper contento y además, ya lo hemos duplicado a los clientes, que yo estaba en un vacilón. Mire a Lina, quiero que vea a Lina en lo que la cogieron y mandaron el video, mire, ahí va. Niño, déjame tranquilo que te voy a llamar, no veo 11, ¿está bueno ya? ¿Qué te pasa? A mí no me pasa nada. Porque tú no tienes que salir con nadie. Tú no tienes que salir con nadie. Ya no, tranquilo, no me acose más que te voy a llamar a la policía. Toma contraído. Ay, no vas a hacer nada, venga. ¿Qué te pasa con ti contigo? No, no vas a hacer nada. No, no vas a dar una duda, que me vas a dar una duda, tranquila, aquí está, aquí está, aquí está, ahí está. Oye, no te vas a dar una cosa. Ah, porque tú vienes con mi colado que vengo yo. Claro, a mí. Veas eso, porque tú vienes con mi colado, te vienes con mi colado. ¿Qué estás haciendo y que vas a comprar, te voy a buscar una buena para que me la compren? A ver, espero que diga a mí, que no te vienes con mi colado. Mami, ¿qué es para ti? ¿Para mí? Yo con tuyo me gasto, también me lo digo. Está bien. Ya está aquí, me lo doyé. ¿Qué necesitas? Que me gusta mí, el clé. ¿Qué es mi? ¿Eh? ¿Este? ¿Te gusta eso, mami? Coge eso. ¿Vale, coge eso ahí, mítica? Saqué dinero. Yo soy una perra, tengo otro papi riendo. No, me coge grande, mamá. No, coge grande. No hay más. Ahora sí que nada, cállate conmigo, papi. Conmigo sí es grande liga. No, heridita de medio litro. Yo soy Ernesto, yo soy palmo. No, heridita de medio litro. Pero mira para esto, me fui lo más abajo. Yo no sé el saquito de manteca este que va a ser conmigo. ¿Quién es ese fortachón que anda con ella? Se ve que es un hombre de girona. ¿Están cogiendo más eso, mía? Oye, se ve que no sale del gimnasio. Ese chamaco se ve fuertecito, ¿eh? ¿Quién es el fortachón ese? Yo no sé, pero estás muerto con... ¿No tiene ni una joroba en su cuerpo? Viste, nadie diciendo, coge lo que tú quieras, mami. Yo soy Ernesto. Oiga. Se le ven los cuadritos ahí. La gente me está escribiendo cosas muy feas aquí. ¿De quién?